Hola chicos, mi nombre es Melissa Patiño, soy ingeniera comercial en Sandras Electronics. Sandras Electronics es líder en la fabricación de software y hardware profesional de iluminación. Nosotros cubrimos casi todas las áreas de la industria. Nos dividimos en tres áreas. La primera es alumbrado público, la segunda es la iluminación arquitectónica y la tercera es la iluminación de teatros, salas de conciertos, estudios de televisión, todo lo que es entretenimiento. Esto lo van a ver conmigo, que soy la encargada de ese área, lo que llamamos DMX. Los teatros más importantes del mundo, salas de conciertos más grandes y los estudios de televisión más reconocidos han seleccionado nuestro equipamiento. Pronto les estaré revelando más información acerca de esto, enseñándoles fotos y bueno, vamos a estar trabajando juntos en proyectos en este canal. Por las cuales estas empresas eligieron nuestro equipamiento es, primero, porque nos gusta mucho invertir en tecnología, los productos más innovadores del mercado los van a encontrar en Sandras. Segundo, porque nuestro servicio al cliente, para nosotros, es el área más importante de nuestra empresa. Tenemos un servicio al cliente, 24 horas, pueden escribir a nuestros correos electrónicos o llamarnos a nuestros teléfonos y vamos a estar ahí para ustedes. Tercero, nuestros productos son muy rentables. Bueno, no les voy a mentir, no somos de esos productos baratos del mercado que en medio de una instalación es una pesadilla para el cliente. No, tampoco tenemos esos productos que son tan costosos que son muy difíciles de adquirir. Estamos en un rango intermedio de precio, por lo cual podemos ofrecer una calidad bastante alta a un precio muy, muy asequible. Bueno, y como se queda entonces el interrogante en la cabeza, cuáles son los productos de Sandras, os voy a explicar un poco más. Nosotros tenemos productos que son muy demandados, como este conversor de Ethernet, que pueden ver aquí, o un nodo de Arnets. Lo podemos encontrar de 3 y de 5 pines, con 4, con 8 o con 16 puertos, etc. Luego les explicaré más. Luego también tenemos este, que es splitter. Los splitters también son muy demandados. También lo podemos hacer con 3, con 5 pines, tenemos 5 y 10 canales, etc. También tenemos splitters inalámbricos, que de hecho nosotros tenemos una tecnología implementada o solamente por Sandras, inalámbrica, que luego les hablaré más también. Y bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, una solución inalámbrica. Tiene aquí estos botones, que lo podemos configurar como transmisor o receptor. Luego lo veremos más adelante. Y también tenemos soluciones muy específicas, de acuerdo a cada tipo de proyecto. Aquí me traje uno. Este es un transmisor de MX, que va vía Powerline. Bueno, en fin. Luego les estaré explicando un poco más acerca de todos estos productos. No olviden conectarse a este canal. También, si alguno va a estar en ProLight & Sound, por favor escríbanos, que estaremos muy, muy felices de atenderlos allí. Y si vienen a Londres, también pueden venir a visitar nuestra oficina aquí. Adiós. Bye.